Música Música ¿Y? ¿Estás lista para hablar de negocio, Francesca? Firma todo Si lo haces, esto acabará ahora mismo Y volverás a hacer tu vida como siempre, Francesca ¿Cómo sí? ¿Que me vas a dejar ir? ¿Por qué te estoy dando mi palabra? Tú no tienes palabra, Claudia Eso no lo sabrás hasta que firmes Esta es tu gran oportunidad, Francesca No la dejes pasar Mira que después te puedes arrepentir Mi Francesca Todo en orden ¿Qué pretendes hacer conmigo? Las respuestas te las voy a dar luego de que firmes esos documentos No entiendo por qué le das tantas vueltas a este asunto Te estoy dando la posibilidad de irte de aquí y no la quieres tomar Tú quieres arruinarme Esa haya sido siempre tu razón de vivir Sí No lo voy a negar Te lo he dicho muchas veces Pero esta vez es diferente, Francesca ¿Cuál es la diferencia? La diferencia Es que si firmas esos documentos Te olvidas de mí para siempre De acuerdo Te voy a dar toda la tarde para que pienses Pero si a mi retorno Esos documentos no están firmados Todo cambia radicalmente Bueno Creo haberte dado el tiempo suficiente para pensar Los documentos ya están firmados Ya tienes lo que querías Ahora déjame ir No tan rápido, Francesca Aún hay algunos puntos que tratar No entiendo qué más quieres Ya firmé los papeles como me pediste Sí Ya los tengo Pero aún me falta algo Quizá lo más importante aquí ¿Qué falta ahora? ¡Habla de una vez! Quiero tu vida ¿Qué esperabas? ¿Que pasáramos tiempo juntas hasta volvernos íntimas? ¿Cómo crees que acabaría esto? No voy a rogarte por mi vida No voy a rogarte por mi vida ¿Ah, no? Que mi muerte sirva para Acabar con tu obsesión de destruir a mi familia Dispara Yo aceptaré mi destino con ti, vida ¿Cómo crees que me podría perder tus últimos años de vida Después de haber firmado estos papeles? Intenté rehacer mi vida Desaparecí del mapa Y comencé de cero Creé otra mujer Otra personalidad Conseguí un trabajo que me permitió estar estable Y conocí a alguien Y creí estar enamorada Hasta pensé en ser madre Como tú Así estuve durante muchos años Pensé que era feliz Pero algo me faltaba Algo me faltaba Algo me faltaba Que no me dejaba en paz Y tenía una Tiene una clavada en el pecho Que no me dejaba en paz Yo Exacto Ahora me entiendes Es claro que tu problema es conmigo A mí ya me tienes donde querías Deja tranquilos a mis nietos y a mi hija Vamos a tomarnos un trago, Francesca Vamos a relajarnos ¿Acaso te he tratado mal? Mira el lugar al que te traje Déjalos a ellos al margen Está bien Voy a cumplir con mi promesa Le voy a decir a mi gente Que deje en paz a tu familia Brindemos Porque tenemos un acuerdo Tranquila Te vas a atorar ¿Qué piensas hacer conmigo? Si te lo digo Se me logra la sorpresa No comas ansias Deja de jugar No ¿Qué pasa? ¿Te sientes bien? No creo que mi presencia Te haya caído mal ¿No? ¿Qué me diste? Coñaca ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? Creo que se me escapó algo en la botella ¿Qué era? Veneno Osil 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 ¿Lo haría una firmita para el alta? Ah, por supuesto Encantado ¿Cómo no, doctor? Ahí está Faltaría acercarse a recepción Para cancelar la cuenta De eso se va a encargar mi mamá ¿La señora se encuentra aquí? No, pero yo lo comunico Papá, no deberías Hijita Tú estás convaleciente No deberías hablar Hello, ma'am Hola, Queen Sí, te paso con el doctor Ok, gracias Ahí está Alón, señora Bueno Vámonos alistando Te vas a ir a la casa Y te voy a engreír Como nunca Además, el cuarto está para ti sola Porque el idiota de tu hermano Se fue a Chancay Con la chiquita esa Recuay, no a Chancay Chancay, Manchay, Recuay Todos sus pueblitos son iguales Cuatro cuadras, una plaza Papá Hijita Escúchame Estoy muy contento Me llena de alegría Que estés bien ¿Te das cuenta De la suerte que tienes? La vida te ha dado Una segunda oportunidad Sí No la desperdicies Con el adefesio ese Bueno, quiero hablar de Jimmy Eso Muy bien No quieres hablar de Jimmy No se habla más de Jimmy Yo estaba hablando De tu hermano Que se le ve todo hecho Un idiota Con la muchachita esa Así estabas tú Pero no te dabas cuenta ¿En serio quieres Tener esta discusión otra vez? Te estoy aconsejando Porque eres mi hija Papá Te quiero ¿Y vas a decir algo? Un edad ¿Cómo soy? ¿Cómo soy?